La oposición nicaragüense irá dividida en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, en un año decisivo marcado con más de 300 muertos producto de la violencia gubernamental en el 2018 y el recrudecimiento de la represión estatal. Después de tensas semanas caracterizadas por desacuerdos y descalificaciones entre los grupos principales opositores Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, este miércoles 12 de mayo, se esfumó por completo cualquier rastro de esperanza para consolidar una alianza electoral y derrotar en conjunto a la dictadura de Daniel Ortega. El vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, Óscar Zobalbarro, alegando que el Consejo Supremo Electoral les emplazó a las 2 de la tarde para inscribir su alianza, dijo que no tenían tiempo para construir una alianza con el PRD y finalmente inscribieron la alianza con el Partido Movimiento de Unidad Costeña. El presidente del Partido de Restauración Democrática, Saturnino Cerrato, aseguró en una entrevista con el programa En Contacto de Artículo 66 que Ciudadanos por la Libertad no tuvo voluntad de firmar la unidad y les ocultaron la intención de inscribirse a las 2 de la tarde de este miércoles 12 de mayo, entreteniéndolos con la aceptación de una reunión a las 4 de la tarde de este mismo día, cuando ya no había nada que hacer. El PRD envió una comunicación de última hora a las autoridades de Ceporele, pidiéndoles una reunión urgente y presencial para las 4 de la tarde de este 12 de mayo, día en que se venció el plazo para inscribir alianzas de partidos políticos para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre próximo. Sin embargo, pese a que les habían aceptado dicho encuentro, el partido que encabeza la Alianza Ciudadana ya tenía programada su inscripción para las 2 de la tarde, aduciendo que el Consejo Supremo Electoral les había adelantado la hora. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió este miércoles 12 de mayo que Nicaragua se encamina a tener la peor elección presidencial, luego que el régimen de Daniel Ortega se encargara de establecer reformas electorales que eliminan las garantías necesarias y la credibilidad mínima para un proceso electoral libre y justo en noviembre del 2021. Durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, donde abordaron la situación de Nicaragua, Almagro dejó claro que la reforma a la ley electoral no es más que un cambio cosmético a un cuerpo legal deficiente y que detrás de esa iniciativa existe un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes y de cualquier cosa que pueda facilitar una derrota al oficialismo. En medio de la gran incertidumbre que cundió entre toda la oposición nicaragüense ante la ausencia de la tan buscada unidad para las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, el vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, afirmó que se inscribirían solos con la Alianza Ciudadana ante la imposibilidad de unirse con el Partido de Restauración Democrática, que representa a la coalición nacional. El delegado político con arrogancia dijo que no necesitan de los votos de los ex-sandinistas como ocurrió en los años 90, en clara alusión al grupo político UNAMUS, que antes se llamaba Movimiento de Renovación Sandinista, a la vez culpó al Partido de Restauración Democrática por no unirse. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González.